¡Suscríbete! Tu hija usa pañales No está desarrollada Y ni siquiera va a querer mirar las fotos de grande ¡Va! Sí, va a querer ver las fotos Y cuando las vea Me va a decir ¿Por qué me hiciste esto, mamita? ¿Por qué no equilibraste el coso? ¿Por qué se me caen? Me pasan obsesivas como yo ¡Ahí! ¡Ahí va! Allá, acá Así Hace cinco segundos que empezó el jardín de infantes ¡No, no, no! No se recibió en Harvard, la nena Realmente Justamente ¿Qué querés que la madre me cuelgue en un cartel de madre antipática Que no se ocupa de su hija cuando tiene el acto escolar? Número uno de la vida Yo no me cuelgo ese cartel porque no me lo voy a sacar nunca más Dale, colabore No la quiero hacer sufrir Pero, ¿qué decís? Los chicos sufren por cosas en serio, ¿no? Por esta huevada de una guirnalda, de un árbol De... ¿Te digo la verdad? ¿Ustedes son mis amigas o qué son? ¿Para qué las traje? Querida Sí Tené ¡Poné para allá! ¡Poné para allá! Hay que volverle a poner pegamento a este árbol Ahora le vamos a poner ¡Ponelo para ahí! Soy tu amiga y porque te quiero ¿O te pensás que no tengo cosas más importantes que hacer? Estás pegando pavadas con papel glacé Ah, vos sos un amor Y a ver, ¿qué tenés más importante que hacer? Contame Ir a cuidar a Igna Ir a prenderme los pañales ¡Ah, me vas a ver por todo! Porque tuve una regresión Este chico no sabés cómo está desde que se separó ¡Ay, no me digas! ¡Qué pesadilla! Sigue instalado en tu casa ¡Qué pego! No, y yo lo adoro, lo adoro Pero lo digo Es insoportable No lo contamos más No te vas a tener un momento de intimidad Con Rubén Desde que me casé ¿Qué pasas? No sé Ya no se está ocupando donos Hola ¿Qué tal? ¿Qué pasó? ¿Algo? Eh, ¿pasar? Pasó Sí, pasó Pasó que a veces la gente se conoce Se enamora Es así un flashazo Y de golpe Después se separa Igna se separó de Rolly Y está todo el día en casa Sí, una lástima Lo tenemos todo el día en casa Y yo necesito un poco de liberarme un poco No sé si entendés Este... Necesito espacio y tiempo en mi casa Para poder consumar el matrimonio Consumir Quiero que sepas que yo no estoy de acuerdo para nada con esta situación Ellas son guapas Mirar al frente Nunca se cansan de remar contra corrientes Mostrarte guapa Aprender los dientes Aunque no sepas ¿Qué hacemos acá? Si nosotros somos las actores No tenemos por qué estar haciendo Actuamos en el acto No tenemos que hacer la decoración Sabés por qué te hacen esto, ¿no? ¿Por qué? Porque vos sos la mami nueva Ay, ¿a qué abraza que sos? Mirá, yo te quiero decir Que todo esto lo hago por la criatura Porque yo por tu hija tengo devoción Pero más que nada Lo hago por Alejandro ¿Sos tan maruja? Ya necesito que él compruebe Que todo este mundo Bastante feo de Boma Eva Y el universo familiar A mí me tira Me tira Digo que si Pablo no me confirma que viene Me pego un tiro Realmente, estoy muy orgullosa de las amigas que tengo Esperá, joda Digo la verdad Me da como... ¿Realmente a vos te da la cara Para contarme los planes siniestros Que tenés para levantar Que al ex marido de mi hermana? Vamos, chica Por favor Tu hermana tiene planes siniestros Para sacarme el novio a mí Y ahora que lo quiero yo También lo quiere ella Hablando de tu hermana ¿Dónde está? Que no está acá colaborando Simplemente tengo que agarrar Y soplar un poquitito Y ya automáticamente desaparece ¡Ay! ¡Es maravilloso! Es muy bueno, ¿eh? No solo eso Sino que simplemente lo puedo tomar del aire Y automáticamente vuelve a regresar No, 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 es fantástico No, somos fantásticos Fantásticos Perdón, Andrea ¿Qué tal, eh? ¿Cómo están? ¿Qué es esto? No, ¿cómo qué es esto? Con María estuvimos toda la noche buscando talentos Talentos ocultos, ¿sale? ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para la empresa Me estoy haciendo cargo del gusanito Está buenísimo ¿Ahora en francés? No, no sé Bueno, en japonés No, no sé En inglés No, me da vergüenza Hola Hola ¿Podemos hablar? Entonces, ¿estás sola? No Sola no Soltera Por primera vez En 18 años ¿Ustedes entienden lo que significa eso? Un bajón No, ¿cómo? Un bajón Soltería Libertad Alegría Emoción Toda mi vida tuve Con Pablo Después con Pablo Con Martín Después con Pablo otra vez Después con Guillermo Después con Pablo otra vez Después con Zavala Después con Pablo otra vez Después con Guillermo otra vez Después vuelvo con Pablo Toda la vida Pivoteando con Pablo Yendo y viniendo Usando a Pablo de base Se terminó Entonces ahora vas a volver Entonces ahora no vuelvo nada No escuchás lo que te digo Ahora voy a estar sola Disfrutando de la vida Eligiendo qué quiero comer Qué canal de televisión quiero ver Sin que nadie me diga Sin que nadie me diga lo que tengo que hacer Estoy feliz ¿Y quién fue el que tomó la decisión? Digo, él, vos La verdad medio como que Viste cuando hay una idea flotando en el aire Pero nadie se anima a ponerla en práctica Como que él le puso voz a la idea Fue el que se animó El que lo verbalizó Pero en realidad era algo que queríamos hacer los dos Solo que bueno No, medio que no nos poníamos las pilas para Pero ahora se terminó Ya está Ya está clarísimo Que vamos a ser vida de solteros Tranquilos Cada uno Por su lado Cancheros Buena onda Yo no te puedo creer lo que están viendo mis ojos Pero este tipo es el más débil del mundo ¿Qué hace con una mina? Igual a mí No tiene nada que ver con vos Es idéntica ¿De qué me estás hablando? Es manual Es manual este tipo No aguanta un segundo Pero está haciendo lo que vos le dijiste que hiciera O está haciendo cosas de soltero Ay 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 ¿Qué? Ay Ay Mirá Ale Yo no No voy A permitir Que vos dejes algo que tanto amás Vos dejaste esta casa Dejaste tu carrera Para formar esta empresa Esta empresa que Siempre fue importante para vos Que te llenó el alma Yo no voy a permitir Que lo abandones Ale Hay algo que no entiendo Para vos siempre fue una estupidez El gusanito Nunca fue una empresa que te importó Además yo no la abandoné Yo me estoy tomando mi tiempo Ay por favor Quizás No sé Te distrajiste Porque yo me fui Y eso hizo que ocasionalmente Vos estés abandonando algo Que tanto amás Y yo te aseguro Te aseguro Que de ahora en más La empresa El gusanito Es mi prioridad Acá tenemos Todo en el bolsito Le puse todas las cosas De él Higiene personal El cepillo El cepillo de dientes No, no, no Pará Todas las cosas que él usa Su propio peinecito Las cositas Él usa unas cositas especiales Yo no puedo hacer de niñera Lo que se está separado Dejadito con todos los medicamentos Que está tomando Nunca me sentí tan despreciado En mi vida No, bueno Disculpamos Pero no, no puedo Yo no puedo De verdad tengo cosas que hacer No, claro, claro No, no entiendo Totalmente Obvio Obvio Desde ya Aguantame, por favor Aguantame No estés nervioso ¿Cómo querés que estoy? Bueno Hola Sí, ya estoy acá Sí, sí, mi amor Sí, te la paso Esme Que quiero hablar con vos Hola Nat Lati ¿Cómo te va? Escuchame una cosa Te quería preguntar Ahora que estás solita En tu casa Y viste que Igna está Mal Pobrecito Tan solito Tan bien Si podés Unos días Nada más Hacerme Un pequeño favor personal Viste Porque con dono No estoy pudiendo tener Ni un minuto De intimidad Digo ¿Me lo podrás tener A Igna en tu casa? Unos días Nada más No Por favor No Pero por favor ¿Qué te cuesta? Si ustedes están solos ¿Cuál es el problema? Yo no soy De verdad te digo No sé Me siento un perro Como que me he abandonado ¿Qué me está buscando un amigo, querido? Yo ya tengo amigos Tengo un millón de amigos Tengo mis amigos de la ira Tengo un millón Y de la ira Te puedo explicar la cantidad Ya está O sea, suficiente Dale Genial Te pago No Dale, te pago Te pago No ¿Qué problema hay? 2014 es una transacción Está bien Te tenés que ocupar Perfecto Te pago Tanto molesto No sé por vos, pichón Yo necesito hacer mis cosas Con mi mujer No es Vos sabés que nosotros te queremos Pero no te podemos adoptar Tenés que entenderlo Eso muchísimo Vos no sé Está mirá Raja antes de que me arrepienta Andá, andá, andá Chau Pasa Chau Vamos a estar bien Vamos a estar muy bien Gracias No, no, está bien Natalia Gracias Por favor ¿Te hagan mucho? ¿No os puedo dejar solos? Silvia Un momentito, por favor, Silvia Que tenemos que hablar Gracias Ok Dos minutos Sí Gracias ¿Qué te pasó que te sacaste el uniforme? Estoy de licencia Vos la gorra no te la sacás Ni que te estén matando Estaba media sacada, ¿viste? Sí Estos días Sí Bueno No se puede cortar el uniforme Si estás así, ¿no? Es peligroso Me voy a ir unos días A la cumbre A una competencia De tiro A ver si el aire De Córdoba Me... Me ayuda a olvidarte Tantos años esperé Tantos años te quise, ¿viste? Cuando se dio lo del casamiento Para mí fue... Me agarré Con todo No me importó nada Pero... Bueno Perdí Che De la llave de tu casa No me iba a quedar con tu casa, ¿eh? Es tu casa ¿Y ahora qué hago? No sé Lo que te salva Sos libre, vos Chao ¿Todo bien? Sí Revolví el café Como diez minutos Por un lado Siempre es un poco triste, ¿no? Cuando las cosas se terminan Pero por otro No hay más Comisaría No hay más policía No hay más Nadie nos va a llevar presos Ni nos va a agarrar los brazos fuertes Ni nos va a hacer doler Digo No hay nadie entre vos Y yo Te voy a dar un beso Que te voy a matar A ver ¿Pasó algo tremendo? ¿Lo espero allá? Lo convencí a Falcón De que volviera a cantar Me mudé a un departamento infecto Solamente para poder estar a solas con él Y ahora estoy haciendo esta pavada Si Alejandro con todo esto No se da cuenta De que yo soy la mujer ideal para él Realmente te digo Me tengo que pegar un tiro Ay, ojalá que venga Así no se pierde tus habilidades Sí Va a venir, ¿no, Laura? ¿Me cheques? ¿Sí que? Laura, ¿me podés confirmar, por favor Que viene Alejandro? Disculpame ¿Me podrás ayudar con el tema De las antenas para los disfraces? ¿Qué? Sí, ahora un toque voy Bueno, un toque voy no ahora Pablo, que para eso vinimos No seas tan desubicado De quedarte acá charlando Con cualquiera No cualquiera Como que vos sos cualquiera Sino como cualquiera otra persona Que no seamos Parte de su familia Como me parece un poco fuerte Que... Digamos, no es que vos seas especial Y por eso estás... No, no, no Nada, dale Una preguntita ¿Qué carajo te pasa? ¿Con qué? Nada Viniste acá A hacerte cargo Del acto de la nena ¿No? A charlar Como que no es que te traigo Una cervecita Unos maníes Y charlan tranquilos Con la maestrita A ver qué onda Nos ponemos de acuerdo No seas desubicado No habíamos quedado Que estábamos solteros Y que cada cual Podía hacer su jugada Tranquilo No te lo estoy diciendo Porque te estoy haciendo Una escena de celos Te pensás que no te conozco La carita que pones Como... Estás celosa No estoy celosa Nada Te estoy hablando a vos Como hombre A mí Padre de Juana Como hombre Que fue mi pareja Y el... Me hablás como Pablo Padre Digamos Exacto Pablo Padre va Buena onda Choca y va Mil puntos Perfecto Termino una cosita Con la guirnante Vale, sí Es un engrudo esto Que estás haciendo Mirá lo que hizo ¿Sabés lo que lo conozco Este tipo? 11 pm Ding dong Abro la puerta Y está él Entregado Entregado a otra I don't know who Alguien del personal Algún pasajero Está entrando en el break Y se está robando mi comida Ahora yo me pregunto ¿Para qué hay seguridad privada En este aeropuerto? ¿Para violar los derechos De los trabajadores? No, no ¿Para de qué? El... Mr. Falco Sí El alimento Sí Me han robado mi alimento Me paso horas Está bien Pero usted está segura Que había ya... Of course Horas Me paso cocinando berenjenas Al escabeche Ah Horas Eligiendo en la góndola Lo más exquisito Para alimentar este cuerpo Decentemente ¿A usted le parece? ¿Quién me manda a mí Andar pegando abejorros Y abejitas Yo que era una mujer Exitosa Una mujer envidiada Ahora estoy acá Hace horas Recortando maripositas Te ayudo con las maripositas Carlos Dejá de seguirme Me voy a Saavedra Te aparecés en Saavedra Me voy a Recoleta Te aparecés en Recoleta Me voy a Cañuelas A la Feria del Dulce y Leche Te aparecés en Cañuelas Te digo Dejá de remar en Dulce y Leche Porque no va a haber nada Que vos puedas hacer Para que yo vuelva con vos ¿Entendés? ¿Sabés qué creo? Que tres o cuatro veces por día Considerás Volver conmigo ¿Ah, sí? ¿No me le hago? Sí, está madurando el sí Está madurando el sí Cae, cae de maduro Sos increíble Tan convencido estás Sí ¿Sabés por qué? ¿Por qué? Porque sos igual a mí Llamaste al amante de la otra No te puedo creer ¿No te volviste loco? ¿Vos me pinchaste los teléfonos? No Me lo dijo Andrea ¿Y desde cuándo tenés relación con Andrea? Desde ayer Me llamó desesperada Para que la ayude A volver con el estúpido Sacándote a vos del medio Pero no te preocupes Eso no lo pienso hacer Porque es un plan Idiota Infantil Ella es muy emocional Se deja llevar En cambio vos Llamaste al amante de la otra ¿Te das cuenta? Lo free y calculador que es eso Eso es típicamente Braverman Ser policía No es joda La gente piensa que es andar corriendo chorros nomás Pero hay que saber hacer inteligencia Saber dónde están Y qué es lo que están haciendo Ustedes son patriotas realmente Mr. Falk Hola Hola Good morning Benítez Perdón ¿Usted cómo se llama? Que él te ha pedido el documento Es que no entiendo de qué se trata todo esto Permítame por favor Más respeto a la autoridad Benítez ¿Usted se llama Julieta Méndez? ¿Y por qué esto dice Julieta Méndez? ¿Por qué dice esto Julieta Méndez? Bueno, bueno No, no Bueno nada No tiene nada de bueno Escúchame una cosa La gente La gente Anota su ¿Está bien? Pensé Pensé que era Y le dice a todos esos Que hay un sheriff En esta cocina Donde no va a permitir Que no roben Ni un Poroto de soja más De esa heladera Sagrada A partir de ahora ¿Realmente hacía falta Alguien como usted Mr. Faica? No, no No Yo no soy una Braverman Yo soy una Suárez Porque los Suárez Somos gente buena Gente honesta Gente de trabajo Confiable Gente de buen corazón Porque yo todo lo que hago Lo hago por amor En cambio vos Todo lo que haces Lo haces por la plata Y por la plata ajena Sí, tenés razón Sí Pago por la plata Y la plata ajena La plata tuya Porque todo lo que hice Lo legal y lo ilegal Fue para vos Ay, Carlos Tenías una doble vida Tenías otra mujer Y pagué un precio muy alto Altísimo Porque ya no te tengo Basta, Carlos Basta Eh, ¿te molesto? Pablo Decime, vos estás en condiciones De confirmarme Que Alejandro va a venir ¿No? Va a venir Sí, estoy en condiciones Te lo estaría confirmando En este momento En este momento Bueno, pues ¿sabes qué? Yo no estoy hace siete horas Cortando abejitas Si me depositas Tengo los dedos así Para que esto no tenga un sentido Yo necesito que Alejandro venga Y tenga un sentido Lo que yo estoy haciendo Sí, va a tener sentido Aliento tengo Tengo aliento ¿Estoy bien? ¿Me sentiste algo? Ahorrame El mal gusto Rendí ¿Para qué tengo? Ay, no le pará No estés preguntando tanto Vení No, no, no Si es casting, no Decide que se me hace No, quiero que abras la puerta ¿Pero por qué tengo? Porque tenés que abrir la puerta Porque es una sorpresa, ¿vale? Casi me caigo Sorpresa Hola ¿Qué haces acá, Molly? Molly, acá Nada No sé, mira La verdad que todo esto Me parece una locura Me llamó Andrea Yo dudé mucho en venir Y no sé Vine porque no quería Hacer descortes con vos ¿Cómo te llamó Andrea? ¿Vos la llamaste a ella? Sí, la llamé La llamé porque Porque, ¿sabes qué? Ale, mirá Yo la voy a representar a Molly Yo me voy a ocupar Solamente de Molly ¿Entendés? Yo voy a hacer lo que vos me dijiste Que nosotros no tenemos que enfocar A un solo artista Bueno, yo me voy a enfocar En Molly ¿Qué? Andrea, ¿qué? ¿Estás loca? Vos me dijiste que Alejandro Me quería volver a representar a mí Me embaucaste No, no ¿Qué embauc? Lo que yo te dije ¿Qué? Que te iba a representar La empresa gusanito Y yo soy la empresa gusanito Pues bien ¿Qué? ¿Sabés qué, Andrea? Yo prefiero morir Siendo camarera En el pub Y dejar trunca En mi carrera actoral Antes de que una mente insana Como la tuya Me represente Por el amor de Dios Espera un segundo No es necesario Ay, Ale Ale, por favor ¿No te das cuenta Lo que estoy haciendo por vos? Soy capaz de hacer cualquier cosa por vos Mira, representar a esta enana Andrea, ¿qué odio? ¿Podés parar de decirme enana, Andrea? ¿Podés parar de decirme enana? Callate, callate vos Callate Ale, ¿por qué no reaccionás? Mira lo que soy capaz de hacer Soy capaz de dejar mi orgullo de lado Todo lo hago por vos ¿No te das cuenta Que todo lo hago por vos? ¿Cómo? Se nota que no es sincero, Andrea Lo que estás haciendo Es un plan armado No Vos te fuiste al carajo ¿Sabés, Andrea? ¿Quién me va a pagar El remis que me trajo De provincia hasta acá? Vos me lo vas a pagar Ellas son guapas La raza fuerte Nunca se cansan de... Ellas son guapas La raza fuerte Dios mío Me siento una pelotiva Yo soy capaz de hacer cualquier cosa por Alejandro Pero esto ya me parece mucho No sé Estás divina El último grito de la moda No sabes cómo te levanta Ustedes son malas a veces Yo las quiero Pero son malas y taradas Porque yo era No Reina Suárez Reina La reina del chalé Bueno Ahora sabés que sos La reina del panal Ay, mira Las antenas ¿Qué antenas? Ah, quedaron, eh No, las galas Las salitas La mía en el salón, me parece Las antenas están No, yo ve Ah, bueno Esperá que te acompaño A ver si llegas Ay, Dios iba con medias Qué calor ¿Qué hace? ¡Ah! ¡Qué susto! Sí ¿Qué susto? ¿Qué haces acá? ¿Ves qué hago? Vine porque ya está Ya lo dejé a Igna Por suerte Lo dejé a Natalia Sí, le tuve que dar Unos mangos a Natalia Qué picante es esa piba Viste lo que era Re brava Uy Pero es buena Muchos problemas Claro, buena chica ¿Qué haces? Pero ahora vamos a poder Disfrutar de nuestro matrimonio Como Qué linda Cómo me gusta la hijita Me van a hacer la apicultura No Te voy a sacar toda la miel Voy a meter la cucharita Y me voy a sacarte toda la miel Bueno, mirá Este es el control remoto De la tele Ahí tenés la heladera llena Pues como lo que quieras Traté de no vaciarla Porque como no está mi vieja No me gusta ir todo el tiempo Al supermercado Pero bueno Sentite, no sé Como en tu casa ¿A dónde vas? ¿Qué te importa dónde voy? Vos salgo Me voy Me voy Con los chicos de la ira Me voy, ¿está? Mirá, Natalia O sea, todo bien Pero vos agarraste la plata Corresponde que Que me entretengas Que hagas algo Para que yo la pase Lo mejor posible Que te entretengas Sí, que hagas algo Para que ¿Pero qué pensás Que soy piñón fijo, querido? Yo no sé No puedo hacer nada No puedo cuidar a nadie Ni entretener a nadie Menos un ser humano Disculpame No, boluda Pero bueno, algo Qué sé yo Bueno, no puedo ¿Quién es? Javier, Nati Abrime la puerta Javier, boludo ¿Quién es? Javier ¿Es del grupo de la ira? No, es un exnovio mío Frigano ¿Te acordás que yo tuve Como un tiempito Medio frigana? Bueno, no importa Pero vine a romperme Las pelotas ¿Qué se te ocurre algo? Algo que pensemos Algo como para rajarlo Abrí la puerta Abrí la puerta Fijamos que somos novios Fijamos que somos novios Algo creíble Dale, boluda Yo me la banco Fijamos que somos novios Sí Sí, todo bien Dale Hola 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 Hola, capo ¿Saben que ustedes dos? Son dos tarados ¿Qué hacen acá? Besándose Como dos desaforos Son dos desubicados Men, no seas tarada Estamos en un jardín de infantes No, men, no estoy bien Vos también no se hace eso Sacate la pampera No se hace eso acá Porque puede entrar un nene Chiquitito De un año Vea, te digo la verdad Entre vos y Pablo ¿Qué? Pablo también ¿Qué hice yo? Se hace el vivo Con la maestra ¿Sabés vos? ¿Cómo vas a pagar este... Segan Bueno ¿Sabés hace cuánto? Qué lindos se ponemos Qué problema ahí Es natural ¿Sabés cómo me vas a pagar El daño psicológico Que me acabás de generar? No Disfrazándote de abejita Ay ¿Yo? No Sí Sí, mi amor Dale Actuá Por favor Por favor No, sí, a mí no me gusta Actuar y menos estas cosas No, por ahí sí es una cosa Un poco más seria Un drama o algo Puede ser Pero estas cosas infantiles No me gustan nada No, de verdad Me gustan los niños Pero las cosas infantiles No Por favor Perdón Yo venía a hablar con ella Mirá, loco Lo que tengas que hablar con mi mujer Lo podés hablar conmigo ¿Mi mujer? ¿Dijiste? Sí Sí Digo, ¿no es un poco pronto, Nati? ¿Pronto? ¿Por qué? Me hiciste sentir una tarada Evidentemente tuve que salir corriendo Buscar a una persona, no sé Opuesta a vos Mirá, ¿sabés cómo es Ignacio? Es derrochón Gasta Mira televisión Estamos todo el día con el aire acondicionado A los 17 grados ¿No? Sí ¿Vos creés que yo me crea esto? Digo, ¿dónde lo sacás de este pibe? ¿De los avisos clasificados? No, 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 no No maltrates a nadie, ¿eh? Nos encontramos No lo saqué de ningún lado Del grupo de la ira Claro Sí Él tiene ira Vos tenés ira Sí Muchísima 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 Transpiro ira ¿Ok? Te voy a decir una cosa Mirá, él faltó a la última clase de la ira Así que yo que vos Rajó Sí, loco ¿Escuchaste? Rajá Andate Andate Porque nosotros tenemos cosas que hacer Cosas de pareja Cosas íntimas Así que andate, andate Andate a cuidar las plantas A comer un lomito A escondidas Mentiroso Mentiroso All I like to say is that my life is pretty plain I like watching the bottles gathering And all I can do is just most of tea for two Lo más que pienso me doy cuenta que lo más sabio que nos pasa es el tiempo ¿Por qué? ¿Vos qué querés decir con eso? Que el tiempo pasa y todo, no sé, no hay nada entremedio, podemos hacer lo que queremos Romina se fue y espero que nos jodan Y tener un poco más de tiempo para nosotros Nosotros ¿Vos y yo decís nosotros? ¿Qué? Eh... ¿Nosotros? Mi sofá, come please Ay, necesito hablar con usted un minutito Sí Quería agradecerle todo lo que hizo por mí No, es mi trabajo, no, 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 no es nada Ay, no, no Usted es un caballero realmente You're a gentle man, sweetie Really, really ¿Su cosa bien? Bien, bien Sí, re bien Porque va a empezar a hacer lo que a él le gusta Con la gente que quiere La gente que él quiere Va a empezar a hacer ¿No tenés ningún perfumito que acomodar, sweetie? ¿Eh? Tu trabajo Come on ¿Ca qué? Date vuelta y acomoda los perfumes, querida Bueno Ay, ya le viniste Sí Ay, qué... Qué suerte Vení, vení No, 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 querida te rompí Pero no, dale Vení, vení a bailar con nosotros No, pues yo no sé ni cómo se baila eso Pero mirá lo que son Son todos chiquitos Con que sonrías y hagas así Dale, dale Mirá que estoy solita Vení, vení Adiós Ay, ya Te mato, te mato ¿Vamos, Oscar? Escúchame, se me ocurrió una cosa. Sí. ¿Usted qué piensa si yo le digo de que, no, qué le parece si nos movemos para mi casa? Digo, si vamos para mi casa, o sea, si nos mudamos a mi casa. Eh, ¿qué? ¿Los dos? Claro. Eh, digo, porque ahora la recuperé ya. Ajá. Y sería una estupidez, digo, ¿no? Porque, mire, nosotros ya estamos en lo de su hermana. Sí. Lo que significaría que lo único que hacemos es cambiar un poco el estado de la cosa. Sí. Pero estaría bueno. Sí. No me asusto, ¿eh? No, no, no. La cara es como que... No, 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 no. Sí. No, te digo que sí. ¿Por qué no? A mí me parece que no la tenemos que perder. Sí. No, está bueno, sí. Falcón. Mire esto. A mí el amor me tiene que dar el premio a la más boluda. No sé. Yo en esa terna compito fuerte, ¿eh? Mmm. No, pero yo te gano. ¿Te parece? Sí, boludo, te regano. No sabés lo que soy yo. Mi historial es de terror. Yo no elegí. Yo estuve con tipos, minas, o sea, me faltó un burro y nada más, no sé. Es como... Como si yo eligiera lo peor. Yo estuve con un golpeador. Mmm. Después estuve de amante de una mina karateka que no me dio ni cinco de pelota. Después ahora salí con el frigano este, que era un mentiroso. Es como... Si eligiera lo peor de cada sexo, ¿entendés? Bueno, imagínate lo mal que me fue, que lo más sano que tuve fuiste vos, que sos, no sé, una especie de novio de mentira de diez minutos. No sé. Vos, por lo menos tuviste varios, ¿no? Tuviste opciones. Yo tuve uno solo, tuve un novio solo, Rolly, judío, con una familia sumamente tradicionalista que me obligaron a que me convierta al judaísmo. O sea, ellos me exigieron que yo me convierta. Finalmente somos dos boludos, dos boludos sin futuro. Dos marujas, dos marujas. ¿Sabés que somos dos marujas? Evidentemente, no sé, estamos destinados al fracaso. Vos y yo, ¿en algún lado está escrito nuestro destino? Es un bajón. No sé, sí, es un bajón, pero por lo menos tenemos helado. Está pasando otra vez es de locos. Acaban de asesinar a otra azafata en Boston. Lea bien. ¿Y cómo? ¿Y? Es el asesino serial de siempre. Persigue a todas las azafatas. Usted se da cuenta, ¿no? En Boston nos persigue a nosotras, que trabajamos en el aire. Pero está en Boston. Eso no importa que esté en Boston. Claro. Puede tomar un avión y puede estar acá ahora. Puede estar en Buenos Aires. Bueno, pero por ahí va a otros lados que a lo mejor... Usted me tiene que acompañar a mi casa. Yo sé que usted se estaba yendo. Yo estoy muy asustada. Débora, el problema que tengo es que yo soy seguridad acá. En este lugar, en un predio. Yo no soy guardaespaldas. Ok, lo entiendo, lo entiendo. Ahora sí, mañana. Usted llega a ver mi foto. ¿En la tapa de un diario? ¿Por qué? Porque me pueden asesinar. Bueno, pero no. Todo puede pasar. Busque acuérdese de mí. Está bien. Nada más. Yo la... 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 La acompaño. La acompaño. La acompaño. ¿Eh? La voy a acompañar. Bueno, está bien. Sí, acompañala, acompañala, Oscar. Acompañala. Gracias, mi amor, mi vida más linda del mundo, que te quedaste dormida. Y que entendieras que papi está por venir para estar a solas con mami un ratito. Te amo. Te amo, princesita de mamá. ¡Opalalapa! ¡Qué cara está la papa! Juana, ¿se durmió? Sí, se durmió. Yo estoy sola acá en casa. Ale. Ah, Andrés. Ya me voy. Desarmo estas cosas, me las llevo y me voy. No, no. Está bien. Está bien. Quédate. Quiero hablar con vos. Como que cuando estoy deprimida, ¿viste lo único que necesito? Lo que me calma es el helado. Y si es de chocolate, más me calma. Cualquier tipo de chocolate me calma. ¿Qué haces? No, no sé. No, no. No, 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 no. No, no, porque... No. Bueno, es parte de la depresión. Sí, como de la angustia. Es parte de la angustia, es parte de la misma confusión. Sí, no, imagínate, estamos tan... No, bueno, estamos caminando acá. Lo que uno piensa es lo mejor, lo que está más cerca. Sí, como agarrarse, aferrarse a lo que uno tiene de cerca, pero no, no. No. Bueno. ¿En qué andás? En nada, acá en casa. Estuvo bueno el acto hoy, ¿no? Juan estaba feliz. ¿Viste cómo se movía con la música? Sí, hermosa. Se reía con sus papás abejitas. Deberías ver la hora, cómo duerme. Quedó planchada. Me imagino. Se cansó. Yo me abrí un vino. Me parece bien. Te mereces tomar algo y descansar. ¿Vos estás solo? Sí. Ok, beso. 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 Ay, hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien. Perdóname que llegué tarde. Es que no conseguía taxi. No, no. Pensé que después de que me viste vestido de abejorro me ibas a haber salido. No, no. Todo bien. Vi cosas peores. Así que quedate tranquilo. Eh, ¿vos te quedás a dormir acá? Y si no te jode, así dejo a Don Ofrio y a May. Tranquilos. Claro. No, no, no. No me jode porque, ¿viste cómo es esto? Como un hotel. Viene uno, viene otro. No. Es más, cuando no está mi mamá, yo prefiero que alguien se quede porque como que me siento más tranquila. ¿Vos no tenés que ir al PAN para burar? Ay, sí, pero no quiero. No, porque cuando estoy así, ¿viste? No, no, no. Me dio bajón, no me da como para ir al PAN para hacerme la dueña. La verdad que no me cree nadie, no, no. Mirá, Ale, yo te quiero agradecer todo lo que hiciste vos por mí. Está bien, Andrés, no hace falta. No, 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 no. Sí que hace falta. Sí que hace falta. Yo quiero darte las gracias y también quiero pedirte perdón. Yo te quiero pedir perdón por todo lo que te hice a vos. Te quiero pedir perdón por Eduardo. Te quiero pedir perdón por Ernesto. Te quiero pedir perdón por la cantidad de veces que te insulté en la terapia de pareja. Te quiero pedir perdón porque siempre te decía que me sentía agobiada cuando vos me querías ayudar y lo único que querías era que yo me recupere. Te quiero pedir perdón. Te quiero pedir perdón porque me fui, porque te abandoné, porque no me di cuenta que realmente me necesitabas, porque vos no merecías que yo te haga una cosa así. Ya pasó. No, 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 no. Escúchame, por favor. Por favor, escúchame que para mí es muy importante decirlo. ¿Sabes por qué te quiero pedir perdón? Y a la vez me da bronca, bronca, porque sé que si yo sigo con vos toda la vida voy a pedirte perdón. Toda la vida y esto va a ser un círculo vicioso, un círculo, un círculo vicioso que todo el tiempo se va a repetir. Y yo no quiero eso por vos, porque vos te mereces a alguien mucho mejor que yo. Vos te mereces una persona que te contenga, que esté al lado tuyo, que te quiera, que te cuide. Lo nuestro no funcionó. Sí, yo lo intenté muchas veces, vos sabés. Ya lo sé. Y lo seguiré intentando por vos. Pero ahora no puedo. Porque bueno... Lo sé, lo sé, Ale, no me lo expliques. Conocí a esa persona y... Nada, siento que así la vida es un poco más fácil. Hay alguien que me quiere, que yo la quiero, me divierto. Y yo te aseguro que no lo busqué. ¿Cedió, André? Sí, ya lo sé, ya lo sé. Ya lo sé, Ale, te vi. ¿Cómo? Sí, te vi. Te vi. Te vi, los vi juntos. Te vi jugando en el jardín con la vieja reina. No, no, no. No, te vi, no, no, Ale, no, 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 es así. Es así. Esto se tiene que terminar. Para mí fue muy importante verte. Eso hizo darme cuenta que esto no funciona más. Yo siempre me sentí la vieja reina de esta familia. Y todos tenían que correr alrededor mío. Bueno, se acabó. No tiene que ser así. Esto tiene que cambiar. Esto se terminó. Se terminó. Se terminó. Se terminó. No entendí. No entendí. No entendí. But these problems as I, I think I taught you well. Pero si es la llave Bueno, pero no tenés que manejarlo ¿Y qué hago? ¿Manejo yo? Si vas me enchupate Bueno, no sé, entonces Vamos a un taxi Ah, bueno Dale Salud ¿Me traes otra? ¿Me traes otra? Dice que yo soy una persona con culpa Negación y baja autoestima Quedan bien A mí también dice eso Lo mismo A mí me parece que por dibujar una casita Esto es muy agresivo Sí, además yo te dibujé una casa Ahora, vos me pedís dentro de media hora Te dibujo una casa Te dibujo una casa diferente Mañana una casa diferente Cada casa, qué sé yo Cómo el momento te sale Cómo te sale Cualquier determinación que tomen Las identifica, chicas Ellos saben perfectamente Que nosotras los queremos Ellos están muy seguros No tienen esa intranquilidad De que nos pueden perder ¿Lo entendés? ¿Sabés que tenés razón? ¿Sabés que ayer yo juraba Que Pablo iba a venir a verme? Me veo que Casi que hasta con vergüenza Te digo que preparé todo Por si aparecía Y nunca vino Laura, vos escuchaste ese dicho Que dice Un clavo saca otro clavo Sí, pero no quiero Que un clavo saque otro clavo Pero, ¿cómo que no? No Tiene que haber un clavo Para que de golpe Venga otro clavo Y quiera desclavar ese clavo En caso de precivilización ¿Qué tenés que hacer? Chequear Que todos los pasajeros Se hayan puesto La máscara de oxígeno No, error Tenés que esperar a la señal Ay, bueno Pará Pero si no funciona la señal ¿Qué? Está bien, chequear Está bien Aprobarla Es divina Sí Gracias ¿Falcón y el canarito Hace mucho que están juntos? No sé No sé cuánto Pero están Están Pero digo yo Están bien ¡Pero basta, che! Por favor No puedo evaluar A una persona así Chequearísimo ¿Cómo? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo se puede trabajar? Yo, por ejemplo, hice algo ¿Ah, sí? ¿Por quién? Voy a ir con André A un bar que abren Este Que un poco nerviosa estoy Porque Me dijo que no sé Que hay un montón de Tipos solteros Yo tuve toda mi vida de novia Como que no ubico bien Cómo me voy a sentir Entrando a un lugar En el que hay un montón De gente mirando No sé ni siquiera Si me van a mirar o no Es este carajo No sé Todo la cabeza De hecho Hoy voy a salir Con Laura Voy a ir a un bar A la noche Ah, mirá Sí Yo voy a cenar con Con Pablito Y Con Falcón Ah, ¿dónde? Acá Yo te estoy pidiendo Que me pidas disculpas Nada más Porque te desubicaste No sé quién te crees Que vos sos el comandante El comandante Que de la nave nodriza Sos el comandante El comandante Foc Perdón Pero esto sería Parte de la prueba Digo porque Si es así Les juro que Nosotros no nos enseñaron Qué hacer En estas circunstancias Yo no sé si esto Es el simulacro No No Esto no es el simulacro Esto es la vida real Porque la gente mayor Adulta Discute Y los hombres son así ¿Viste? Los hombres son todos iguales Son machistas Aprende esto Esto es mucho más importante Que lo que te están enseñando acá Mirá, guapos Guapos ¿Tienen fachas estos tipos? La verdad Decime ¿Qué son? Están tomando un champán Que cuesta con mil pesos Me negocio con eso ¿Qué les parece Si seguimos esto En un lugar más tranquilo? Claro ¿Allá hay unas mesitas divinas Chiquititas Que están ahí? No, no ¿Qué mesita? Calucime ¿Qué mesita? No, no Mi amigo quiere decir Un lugar más tranquilo Como por ejemplo Mi casa